Es que si este escritor se guarda sus letras Llegará a un punto donde seguro enloquece Porque mis límites de paciencia Son mi propio yo quien se los entablece Perfección a base de decepciones Es lo que en mi canto cada día se crece Ya que me enseñaron desde chico Que el aguila pa' pulir su pico Se lo tiene que romper treinta veces Tengo una duda que se incrementa Siempre que llovió salió el sol Pero aprendí de la vida A hacer que el sol salga incluso en mis días de tormenta Me enseñaron que la vida Siempre va a ser una ruta estrecha Si todo lo que planta se cosecha Cuanto verano tengo que esperar pa' que llegue mi recompensa Si alguien tuviera mis pensamientos en su cabeza Sería una situación extrema Entrarían en reality show Solo para poder exponer sus problemas Ya que mi corazón es como pisar descalzo en lavas Y me expreso en mis temas Porque me doy cuenta tarde Y después de tres segundos Ya está que se quema Llevo aprendiendo que cuanto más grande es la sonrisa Mayor es el daño Que los ojos más brillantes pueden engañar Ya que cualquiera puede apagar un faro Con tantos latigazos aprendí a separar el oro del maldito barro Por eso camino con un escudo en la espalda Por si me apuñalan las personas que más amo Quizás nunca hice un tema Pero para mí eso no era un reto Esto va por mí y por todos los que pensaban que aún estaba quieto No olviden que el planeta seguía girando mientras decían que estaba en el centro Y si hoy tengo algo para escribir es porque estoy haciendo arte de mis lamentos Ya está más que claro que pueda ser una mente necia si en una base se monta Es que un buen guerrero alza su arma y se levanta luego de la derrota Acumulando experiencias en mi alma como Percy Jackson Así que espero por el bien del panorama No me hagan abrir de nuevo la boga Las palabras se las lleva el viento Y de las personas que menos se imagina Cerca de mí ya no habrán la boca Que por lo visto me persigue el huracán Katrina Hoy escupo con hardcore letras Que están llenas de sentimiento Y si no se escupa en el plato en donde se comió Voy a hacerme a mí mismo vomitar pa' dentro Tengo el corazón forjado en fuego Y no necesito repetir a cada rato que esta mierda es real Yo sé lo que soy y no necesito escribir un tema mintiendo Mi día a día me daría pena si vendo mis valores solo para contarles mentiras Pero recuerden que no se puede hacer quemar a la sangre fría El que si ese escritor Le guarda sus letras Llegará a un punto donde seguro enloquece Porque mi timidez de paciencia Son mi propio yo Bien se los establece Perfección a base de decepciones Es lo que en mi canto cada día se crece Ya que me enseñaron desde chico Que el águila pa' pulir sus hijos Se lo tienen que romper treinta veces Tengo una duda que se incrementa Siempre que copió salió el sol Pero aprendí de la vida A hacer que el sol salga incluso en mis días de tormenta Me enseñaron que la vida Siempre va a ser una...